¿Por qué huyo? ¡Joder! ¡Qué perjuicio! Digo, voy a hacer una... Voy a hacer un... Un vídeo de acción ahí, ya tienes que aparecer el tío corriendo, escapando de algo, hombre. Acción es más que correr y más que encontrarte con... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Acción! ¡Película de acción! ¡Ah, ah, un thriller! ¡Ah! ¡Ah, un thriller metafísico, psicodélico, de estos rebuscaos! ¡Un drama! ¡Siempre te quiero, pero nunca te quiero! Películas de estas, de estas de artistas raros, de estos, de películas postmodernas. Es un huevo a se untar, de las lentejuelas, en las tostadas, de margarina vegetal. Y... ¡Un domingo! Pero no tanto, porque sí. Y se acabó. También tenemos otros tipos de cine. El cine de terror. ¡Ah! 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 joder, el romance, el romance ay baby, tu eres la única ay bebo, tu eres el único ay baby, que se me cruza otra y vaya, que casi no te pillo que me voy con la otra que triste la vida, así son las cosas estoy preparado para todo para todo, para todo, para todo, que buen día hoy en día, te encuentras ante cualquier situación, mira, es que puedes decir, mira, los manglares las plantaciones de arroz de los vietnamitas, o sea las montañas rusas de los soviéticos aquí todos, todos que te puedes encontrar, mira, señor señor, mira, se puede encontrar aquí un señor bueno, escupe, escupe no escupe y huye el escupitajo, no sé, si es que estaba bastecando algo que no quería que supiéramos que escupiera vamos a ver que escupió campesino, campesino aquí, campesino campesino vietnamita, que come come, terrorista se come, funciona se funciona, mata se mata, terrorista vietnamita, terrorista cago en dios, hombre película patriótica también de esta hemos cumplido con nuestro deber comandante así me gusta, chicos un vídeo de Andresolo de esos también es un género en sí, ¿no? soy un vídeo de Andresolo, tío soy un vídeo de Andresolo flipas flipas salvado al Andresolismo de las garras de las ramas no, no hasta de las más miserias misericordiosas me reiré en vuestras tumbas y en las mías y a de los gusanos que os comerán las suyas y las de los hijos y los de mi todo me llamo me río y más, hombre y más y más y más me ríos me ríos me ríos debajo viéndome y todo gracias y más